Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados De ataduras Somos los hijos y las hijas Somos los hijos y las hijas Cantaremos Libres ¿De ataduras Uhhh Uh Uhhh Uh 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 Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios 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 Yo soy tu hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Gracias por ver el video